...que ella está formando o estaba formando la terna anterior. Parece ser que se va a quedar en la nueva terna, nada más va a cambiar Andrés Manuel una sola persona. Y después, si votan en contra otra vez los de la oposición, Andrés Manuel va a poder decir quién sea la persona asignada a ocupar el puesto en la Suprema Corte de Justicia. Quiero decirles que yo en lo particular, desde que empezó la normal Tepache, como Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, yo en lo particular sí me he sentido muy indignado, muy molesto, por la cosa de que hemos visto el papel tan nefasto que ha hecho esta señora, que por cierto, ustedes saben que el padre Pistolas habló mal de ella. Y yo me estoy de acuerdo con el padre Pistolas, dijo señora cara de sapo, y la verdad es que eso sí me indignó, porque tampoco es justo que compare a los sapos, son bonitos comparados con esta señora, o sea, ¿por qué denigra a los sapos? Pero bueno, el caso está en que, la verdad, miren, yo he sido dueño de negocios, y si a mí no me funcionaba un empleado, pues yo con todo el dolor de mi corazón, y a coger a mi amigo lo tenía que correr, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no das el ancho, así es de que lo siento mucho, pero dale la oportunidad a otra persona, que sí me sea de utilidad a mí, que se sienta a gusto, pues igual, si no estamos de acuerdo con los miembros de la Suprema Corte de Justicia, son nuestros empleados, creo que tenemos todo el derecho del mundo de correrlos. Bueno, yo siento que la obligación es de los diputados y senadores de Morena, de convocar a un plantón, pero un gran plantón afuera de la Suprema Corte, que ellos estén presentes ahí, a no dejarlos salir, pero para nada. Creo yo que cuando mucho aguantarán, así exagérenle, 15 días, a los 15 días, o renuncian o renuncian, porque no se trata de que, ah, ya vamos a cambiar, no, tuvieron toda la oportunidad del mundo. No me digan, o sea, yo por más que quiero imaginar que las cuentas que tenía congeladas la esposa de Genaro García Luna, se las descongelaron, ay, no puedo imaginar que lo hayan hecho de gratis, de verdad, esto no son hermanas de la caridad, tuvieron que haber cobrado, y un porcentaje alto del dinero que descongelaron para descongelarlas, y esto se me hace vergonzoso, vergonzoso ante el mundo entero. No creo que el mundo entero no juzgue a esta Suprema Corte de Justicia como un sábado. Suprema Corte de Justicia, corrupta, ineficiente, han actuado soltando delincuentes, soltando huachicoleros, soltando narcotraficantes, que porque fallas en el debido proceso, eso es un abuso, en el buen sentido de la palabra, de la autoridad que tienen como juzgadores, y no se vale que actúen en contra del pueblo, en contra de las mismas instituciones, los soldados, los marinos y la Guardia Nacional, exponen su vida cada vez que detienen a un delincuente, para que estos infelices, a cambio de unos cuantos pesos, los dejen libres. Los dejen libres.